Carena ya debía asistir a clases presenciales para mantener su visa de estudiante en Estados Unidos antes de la pandemia, pero cuando la mayoría de centros pasaron a impartir aulas virtuales, Inmigración hizo una excepción. Ahora la retira. Si sus centros dan todas las clases online el semestre de otoño, los alumnos con visa F1 o M1 tendrán que despedirse del país. Sería algo bastante negativo, ¿no? Tendré que perder esos tres años de formación y salir sin un título que es un título terminal, es un logrado, no hay nada más por encima. Si estudian inglés o formación profesional, solo hay una alternativa, buscar otro centro 100% presencial. La prensa especializada estima que el 9% de las universidades estadounidenses harán todas las clases a través de Internet el próximo otoño, como Harvard con sus estudiantes de posgrado y doctorado, y podrían sumarse más con los contagios disparándose. O sea, estamos en el medio de una pandemia, no deberíamos tener clases presenciales. Eso es justo lo que deberían estar evitando. Varias instituciones han criticado la medida porque les empuja a un modelo presencial y pone en riesgo más de 4.000 millones de dólares que cerca de un millón de estudiantes internacionales inyectan al sector cada curso.